qué pasa chicos cómo estáis estáis en mi canal en de sergio lpu bueno antes de nada dar las gracias por esta promo espero que me ayude mucho y bueno a ver vamos a ver qué es lo que subo yo a primera vista por mi banner mucha gente cree que sólo subo minecraft vale y eso también a mucha gente le echa para atrás en cuanto al contenido del canal pero si dejáis correr el trailer del canal veréis que no sólo subo minecraft si no ya estáis de acuerdo con ello seguid bajando y vais a ver qué es lo que subo son minecraft obviamente y juegos retro subo dos vídeos al día vale uno los domingos y lo que subo es todos los días un vídeo de minecraft y todos los días un vídeo de un juego retro el que sea luego os enseñaré el horario como veis aquí tengo todos los vídeos voy alternando entre uno y otro aquí donde era ver pero aquí se juntaron dos retro y luego fueron uno de supervivir uno de minecraft perdón me trago pero eso fue porque no me dio tiempo a subir de minecraft antes y demás también subo algún blog que otro algún vídeo informativo poca poca cosilla vale y bueno esto es lo que subo también gameplay con otras personas como veis y bueno la información esto es lo que de verdad os interesa lo que os decía subo dos vídeos al día uno de minecraft y uno de juegos retro esto es lo que estoy subiendo ahora mismo vale puede cambiar porque a lo mejor si acabo un juego empieza otro y esto cambia vale hoy empezado por ejemplo según estoy grabando esto con craft bandico 2 antes estaba con the legends o celda de minis cap y bueno aquí tenéis el horario de los vídeos como veis los domingos sólo subo uno lo que suelo subir es un juego retro analizado por mí vale me cojo mis apuntes me lo preparo más o menos bien al menos eso creo yo y os lo explico lo enseño con un gameplay mío y demás aquí tenéis mi twitter también por si me queréis seguir un momentito que me lo cargo también tenéis mi facebook vale no he puesto la dirección entera pero bueno esto es lo que tenéis y si no lo tenéis aquí vale y aquí tenéis la información de mi pc pues si lo que queréis saber lo que tengo pues aquí lo tenéis vale también tengo como veis canales amigos estos son canales que me ayudan o me han ayudado de alguna manera también tengo a mi partner aquí como veis es full screen y bueno que más deciros que os paséis por mi canal que ya sabéis lo que subo minecraft mapas de aventuras supervivencia juegos del hambre hardcore y luego juegos retro como super mario 64 que estoy subiendo una estrella por vídeo vale o sea cojo una estrella y la grabo y así pues lo voy subiendo así para que sirva mucha gente de guía crash bandico metal jazz solid bueno voy a enseñar qué más cosas he subido vamos a la lista de reproducción y bueno aquí es donde de verdad vais a ver las cosas estoy jugando crash bass en directo lo jugué hace ya hace una semana según estoy grabando esto pero bueno lo seguiré subiendo vale también he hecho una revivir no vuelto a hacer más porque no sé no sé he jugado también a wario band 4 final fantasy 10 lo estoy jugando en directo no hace dos meses vale jugué hace menos no sé por qué pondré hace dos meses pero bueno los blogs y demás esto solo de los retrodomingos que os he dicho de leyendo celda de miniscap metro y cero mission megaman x4 grab bandico de uno igual uno y ahora pues estoy con el dos obviamente vale aquí tengo algunas revivir de mods de minecraft y bueno esto es lo que subo más o menos así que ya sabéis no hace falta que os suscribáis si no queréis y si no más que nada no os suscribáis porque haya hecho la promoción vale sino que os paséis y veáis más de un vídeo vale como comento y demás así que ya sabéis darle like a este vídeo para ayudar al que me ha hecho la promo y nos vemos por mi canal al menos eso espero hasta luego